Estas son las policías de la Mesa Roja con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy, miércoles 17 de agosto del año 2022, se reportaron en el estado de Veracruz tres personas ejecutadas el día de ayer. Por lo tanto, suman 29 los ejecutados en lo que va del mes de agosto en la entidad veracruzana. El saldo rojo de la violencia en el país suman en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador 130 mil 846 muertos. Vamos hasta la siempre violenta poza rica porque allá un joven mata a su pareja sentimental. Así es, un terrible feminicidio fue cometido por un joven presuntamente anestesiado por los efectos de sustancias prohibidas quien golpeó y asfixió a su pareja sentimental. Este homicidio se dio el martes en la calle Vicente Suárez en la colonia Niños Héroes en un domicilio en donde la joven pareja acostumbraba tomar y drogarse. Autoridades encontraron el cadáver de una joven delgada de aproximadamente 20 años de edad. El presunto asesino responde al nombre de Mario N. de 22 años de edad, quien fue visto con la víctima horas antes cuando fueron a comprar una cerveza. Y un familiar le había obsequiado un pepito antes de la tragedia. Ejecutan a un hombre en Tantoyuca y se llevan el cadáver. El día de ayer un grupo armado ejecutó a un masculino apodado El Cubas, quien se encontraba desayunando en el restaurante Raquelito, en pleno centro de la ciudad de Tantoyuca. Posterior a la ejecución decidieron llevarse el cadáver. En el piso quedó un gran charco de sangre y parte de la masa encefálica. Personas que caminaban por la zona vieron ese terrible crimen. Hasta el momento no se sabe de la entidad de los responsables de ese crimen ni el paradero del cadáver. Así es, el cuerpo sin vida de un varón con heridas de arma blanca fue localizado en Cañaverales de la comunidad La Mariposa del municipio de Paso del Macho. El hallazgo fue hecho por civiles. Autoridades arribaron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes, levantar el cadáver y depositar en el seméfo de la ciudad el cuerpo en calidad de desconocido. Reportan taxi abandonado en San Andrés, Tlalneguayocan. Esta mañana fue reportada una unidad de alquiler abandonada sobre la carretera Rancho Viejo-Mesa Chica. El taxi es un Nissan Tico Sur oficial marcado con el número económico 1250. Hasta el momento ni el propietario ni el chofer de la unidad se han presentado para reclamarlo, por lo que se teme pudieran haber sido levantados por algún comando armado. Graban los abusos de la policía de Iztaxoquitlán a los ciudadanos. Pues circula en redes un video del abuso de autoridad por parte de la policía municipal de Iztaxoquitlán y de Omealca. En el video se pueden ver los abusos que sufre la gente solo por traer placas de otro estado, apuntándoles a la gente, así como lo ven en pantalla, como si fueran delincuentes. Hasta aquí, hasta aquí las policiacas de la Mesa Roja. La Mesa Roja La Mesa Roja